Seguimos en fútbol en Siloé, en el Parque Orqueta, el marco gol. Ahí salen. Seguimos en fútbol en Siloé. Entra el nuevo equipo. Acá en el torneo del tribunal en el Parque Orqueta, hoy lunes 3 de febrero. Sabina y Johansen nos acompañan acá en el tribunal. Y nosotros aquí esperando que se reinicie el otro partido del tribunal. Al marco gol. Se anula el gol. Hoy es lunes 6 de febrero, el 23. Estamos en el partido del tribunal acá en el Parque Orqueta. Hoy lunes 6 de febrero del 23. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. En fútbol en Siloé. Así se juega fútbolito en Siloé. Banquitas, como dicen en el Tolima, en el Huile, en Bogotá. Este es un partido del tribunal. Hoy lunes 6 de febrero del 23. Seguimos en las acciones de este partido en el Parque Orqueta. Hoy lunes 6 de enero de hoy. Hoy lunes 6 de febrero del 23. Hoy lunes 6 de febrero del 23.